cursos de plomería aquí aprenderás a pegar muy bien los tubos de cpvc a continuación aprenderás, quédate en el vídeo a continuación vamos a hacer un corte con el tubo de cpvc con la ayuda de un cortador ya que tenemos la medida ajustamos el cortador hasta tener la medida exacta y darle vuelta a la izquierda y derecha al cortador para tener este el tubo que para el cortado una vez cortado se tiene se tiene el tubo y se ocupa un poco de limpiador de pvc y se limpia la parte donde va a entrar la conexión que se vaya a pegar también se limpia la la parte de la conexión aquí tenemos un codo de 90 grados la cual vamos a pegar con la ayuda del pegamento cpvc se le pone pegamento cpvc en la parte donde limpiamos el tubo con el limpiador y a continuación nos queda así en la la parte donde va a entrar la conexión y lo introducimos al al codo y queda ya pegado de esta forma ya no se puede despegar a continuación volvemos a hacer el mismo procedimiento limpiando el tubo con limpiador de cpvc y de igual manera en la conexión y se le aplica un poco de pegamento de cpvc enseguida lo vamos a apretar en una t es una tela que tenemos como conexión enseguida así forma este es el limpiador de pvc para los tubos y que tengan un mejor pegamento es el pegamento de cpvc que se ocupa para pegar los tubos de cpvc a continuación vamos a armar un cuadro con la ayuda de los tubos que aquí se ven y las conexiones enseguida vamos a ponerle pegamento al tubo a un extremo del tubo donde ya se ha limpiado con limpiador de pvc enseguida lo vamos a unir con el codo para tener el cuadro que vamos a realizar enseguida agarramos el tubo de cpvc y de misma forma lo introducimos en el codo de 90 grados para hacer el cuadro que les habíamos mencionado enseguida se agarra la parte del tubo y se limpia con el limpiador de cpvc y se le aplica pegamento a la parte que esté que está limpia de igual forma donde entra la conexión y le ponemos una una de una conexión de media de cpvc para unir otro tubo enseguida le ponemos pegamento a al tubo y agarramos otra conexión que es otra te y hacemos él la unión y agarramos pegamento al otro extremo y para hacer la conexión con otra te para hacer el cuadro y ahí tenemos un cuadro un cuadrado de continuación se va a hacer otro cuadro abajo agarramos un tubo lo limpiamos con el limpiador de cpvc le aplicamos pegamento de cpvc y lo unimos con el codo de 90 grados de cpvc le damos media vuelta hasta que ya quede firme y no se puede despegar el tubo enseguida ocupamos el limpiador de cpvc limpiamos la parte donde va a ir pegamento le aplicamos un poco de pegamento y lo introducimos en la parte de abajo donde va el at para formar el otro cuadro y que estén rígidos y que estén muy bien enseguida agarramos el limpiador de cpvc y aplicamos el pegamento en la parte donde se haya limpiado con limpiador de cpvc agarramos la conexión que es un codo de 90 grados le damos media vuelta hasta que llegue al tope y ya no se pueda mover en ese momento ya ya no se puede despegar aplicamos pegamento a la parte donde se ha limpiado y del otro extremo del codo de 90 grados hacemos la unión y le damos media vuelta hasta que ya no se pueda mover el tubo de tal forma igual en los dos extremos del tubo se limpia con un limpiador y se aplica pegamento se aplica de un lado y se aplica del otro extremo y así vamos a hacer la unión la unión con el codo de 90 grados y con la T al mismo tiempo para que nos forme el otro cuadro y así queda le forma dos cuadros cométanos si te ha gustado el vídeo o si tienes alguna duda no te olvides darle like suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos vídeos ¡Gracias!